Shalom Ubrahá, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio del Daph Yomí. Hoy, Vesdrat Hashem, vamos a estudiar la página 4 del Tratado de Pesajín. Muy bien, comenzamos nuestro tratado con una Mishnah que nos dice Or Lear Ba'asar Botkinet Ahametz. A la luz del día 14 del mes de Nisan, se busca y se verifica dónde se encuentra el Ahametz en la casa. Y tuvimos una discusión sobre qué significa Or, si es el día o si es la noche. Gabuna y Rabiudá. Aparentemente los dos estaban diciendo lo mismo, pero en idiomas diferentes. Bien, la pregunta es, bueno, pero si los dos están diciendo lo mismo, ¿por qué uno dijo Nagé y el otro dijo Leile? Perdón, y si todo el mundo está de acuerdo que es la noche, porque la Mishnah no dijo directamente la noche, y entonces nos quisieron enseñar que hay que hablar con un lenguaje elevado, con un lenguaje limpio. Bueno, empezamos entonces, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Si encuentro la página, aquí está. Vamos a comenzar entonces, ahí donde está marcado, en amarillo, que es donde nos quedamos ayer. Voy a ver un poquito, nada más, y ahí está. Muy bien. Esto nos dice así, nos dice la Gemala. Vea esta. Ahora, de Keimalán, de Kulealma, Or Urtau. Ahora que ya hemos entendido y hemos establecido que para todo el mundo, la palabra Or hace referencia a la noche, ¿Acaso no sabemos que, incluso según la opinión de Rabi Uda y según la opinión de Rabi Meir, el Hametz no está prohibido más que a partir del final de la sexta hora del día 14? Entonces, ¿qué? Benib, Benib, Dock, Beshit. ¿Qué? ¿Por qué entonces quieren que hagamos la verificación de Hametz la noche anterior? Hagámosla al comienzo de la sexta hora del día. ¿Por qué hay que adelantarlo tanto? Bejitema. Ah, ¿sabes lo que me vas a decir? Ya sé lo que me vas a decir. Zerizim, Adim, Inla, Mizvot. Ah, somos gente que nos gusta desmirarnos para cumplir las Mizvot y las queremos hacer muy rápido, lo antes posible. Entonces, Mitvot Besafra. Empecemos a hacer la Mizvah a partir del comienzo del día. Dichtiv, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que cuando uno quiere adelantar la Mizvah lo máximo posible lo tiene que adelantar al comienzo del día? Dice el versículo, Ubayom Hashemini, Yimol Besar Orlato. Al octavo día circuncidadarás el prepucio, la carne de su prepucio. Hablando del Brit Milah, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuándo se hace el Brit Milah? ¿Sí? Tania, se enseñó en una veredad. Kole Yon Kulo, Kasher La Milah. El Brit Milah se puede hacer durante todo el octavo día. El A, pero, Zerizim, Adim, Inla, Mizvot. Los que son diligentes se adelantan para cumplir con la Mizvot. Entonces, ¿cuándo se hace el Brit Milah? Lo más pronto, en la mañana. ¿Bien? No nos dicen que tenemos que hacerlo en la noche. ¿Sí? Además, ¿por qué sabemos que es en la mañana? Shenema. Dice la Torah. Abraham se levantó por la mañana cuando estaba preparándose para ir a la Kedad Yishak, a sacrificar a su hijo Yishak en el monte Moriah. La Torah nos dice que Abraham se levantó temprano en la mañana. No nos dice que se fue en la noche incluso. ¿Sí? Entonces, sino que esperó hasta la mañana. Y Abraham era diligente para cumplir con los mandatos de Hashem. Amar Ram Nahman Bar Yishak. Perdón. ¿Y qué es lo que tú podías haber argumentado? Así es como explica Rashid, como explica toda esa foto. Podrías haber dicho, bueno, ¿sabes por qué Abraham no se fue en la noche? Porque la noche es un tiempo peligroso. Una persona no tiene que ir sola por la noche. Dice, bueno, pero de todas formas, estaba con sus dos chicos. Y aún así, otra explicación. Abraham iba a cumplir con una mitzvá. Y una persona que va a cumplir una mitzvá, ¿no le ocurren cosas malas en el camino hacia esa mitzvá? Entonces, no es un argumento que, no hay ningún argumento sólido por el cual Abraham no fue en la noche. Sino, ¿por qué? Porque Zerizdin Magdimimim la mitzvá. Quiere decir que se apresuran a hacer la mitzvá. ¿Cuándo? A partir de la mañana. Le llamaron Ram Nahman Bar Yishak. Y explica a la Gemara. Y dice, entonces, ¿por qué nos dijeron que hay que hacerlo en la noche? Si vemos que el ser, el ser diligente con el cumplimiento de la mitzvá nos lleva a la mañana. Lo más pronto en la mañana, pero no en la noche anterior. La Nahman Bar Yishak nos dice, Porque la noche es el momento en el cual las personas están en su casa. Y además, utilizar una vela, ¿cuándo la vela alumna mejor? En la noche. Entonces, es el momento adecuado para utilizar la vela para la vedicá. Después vamos a ver, mañana vedrat Hashem, yo creo que es, en el Dav-Hei, ¿por qué justamente se utiliza una vela? Amar Abaye. Entonces dijo Abaye, Entonces ese sabio, ese estudiante de Torah. Y entonces, por lo tanto, puesto que tenemos que verificar en la noche al Hametz, ese sabio, o ese estudioso, ese erudito, que no empieza a estudiar un estudio fijo en la noche antes de haber hecho la vedicá. ¿Por qué? Porque se va a sentar a estudiar, va a sentar a dar un Shibu, ¿sí? El Dav-Yomi. Y entonces, se va a meter tanto en el estudio, va a profundizar tanto, que después se le va a olvidar el hecho de que tiene que cumplir con la Mitzvah, de verificar el Hametz. Muy bien, seguimos entonces el siguiente tema que nos trae aquí, nuestra Gemara. Estamos, ¿dónde? Aquí está. Muy bien, un tema muy interesante. Bien. Estamos aquí, Baomine. Vinieron a preguntarle. Una persona que alquila una casa a su compañero en el día 14 de Nisan. Es decir, yo voy a entrar a la casa el día 14. Al Milibdok. ¿Quién tiene la obligación de hacer la Vedicat Hametz? Al Amazkir Libdok. De Hamil Adidehu. O Dilma Al-Asoher Libdok. De Isura Bishutekay. ¿Quién es el que tiene que hacer la Vedicat? Puede ser que sea el dueño de la casa. Porque a fin de cuentas el Hametz que vaya a encontrar es suyo. O puede ser que sea el inquilino nuevo que va a entrar. Porque a fin de cuentas la prohibición va a estar bajo su dominio. Ese Hametz que está prohibido va a estar bajo su dominio. Perdón. ¿Quién de los dos es el que tiene la obligación de hacer la Vedicat? La Gemara intenta de explicarnos cuáles son los dos lados de esta duda. Dice así. Tashma, ven y escucha lo siguiente. Estudiamos en una Vedita. Amazkir Baitla Haveró. Al-Asoher Lómezusa. Una persona que alquila una casa a otra persona. El que alquila el inquilino es el que tiene la obligación de poner la medusa. Muy bien. Entonces la Gemara rechaza esta prueba. Es decir, ¿qué estaríamos viendo al principio? Que el que entra a vivir en la casa es el que tiene la obligación de poner la medusa. Entonces querría decir que el que entra a vivir en la casa es el que tiene la obligación de hacer la Vedicat. Dice, ¿la Gemara rechaza esto? Dice, no. Hatam. Ha Amar Rameshariya. Mesudah Hovata Darihi. Dice, no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque allá nos enseñó Rameshariya. Que la mesudah es una obligación del que habita en la casa. Ahamay. Aquí, ¿cuál es la obligación? ¿Quién es el que tiene la obligación? ¿Sí? ¿Acaso la obligación es el habitar en el lugar o el poseer el jamesh? ¿Bien? Amar leu, Rabnajman, Rabi Yitzhak, Rabnajman, Rabi Yitzhak, T'nina. Estudiamos en una veredita. Amazkir Baila Havero. Ima, chelo mazarlo maftejot, halar baasar, al amazkir liptok. Veim, chelo mazarlo maftejot, halar baasar, al asojer liptok. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice, sí. Dice, una persona que adquiere una casa de su compañero. Si antes de que llegue el día 14, antes de que empiece la noche, se ponga el sol del día 13 y empiece el día 14, si no le pasó las llaves todavía, entonces el dueño de la casa es el que tiene que hacer la vedica. Pero si ya le pasó las llaves y llegó la noche y empezó el día 14, el que está, el inquilino es el que tiene la obligación de hacer la vedica. Nos dice Rashid, ¿en qué nos cambia esto? Dice que el poseer la llave es lo que hace el kiñán de adquisición del lugar. Es decir, tener las llaves en la mano es lo que trae la propiedad de ese lugar. Y puesto que la prohibición del jamez recae sobre la propiedad en sí, entonces la obligación es del que tiene las llaves. Le vine a preguntar a Ramón Barijaj. ¿A más que el barijajaber una persona que alquila su casa? ¿En el día 14? ¿Qué es que tú baduc? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Acaso se la considera que ya está revisada? Es decir, yo voy a entrar a la casa el día 14 por la mañana. Tengo que considerar que la casa fue revisada ayer. Tiene una jazaká, una certeza de que le hicieron vedicat jametz. Porque seguro que el dueño ayer hizo, cumplió con su obligación. Y entonces el que entra, el inquilino, no tiene por qué molestarse en buscar. O, ¿qué vamos a decir? En jazaká tobaduc, no la consideramos que está a priori limpia. En mainaf kemina. ¿Qué es lo que me cambia saber si es así o no es así? Lishayle. Es decir, si yo le tengo que ir a preguntar al dueño si realmente hizo vedicat o no, la revisión. De lete le hay de le shi yule. Es decir, cuando, en el caso en el que yo no tengo cómo preguntarle al dueño, entonces, le atruje le hay mai. Es decir, ¿acaso me tengo que molestar en hacer la vedicat nuevamente, en revisar la casa? Yo llego el 14, víspera de Pesaj. ¿Sí? A la noche es el seder. ¿Bien? Y no tengo forma de saber si la persona que es el dueño del lugar hizo revisión del jamez o no. ¿Acaso me tengo que volver loco y sacar todo y mover todo para revisar el jamez? O puedo decir, no, seguramente él ya hizo vedicat, el dueño ya hizo revisión del jamez. Así es como respondió Ramnaván Baríz Haq. Tenituja. Esto lo enseñamos. Enseñar esta vedicat. Es decir, toda persona es fiel, es decir, se le puede creer, es válida para testificar sobre la eliminación del jamez en el día 14. Incluso una mujer, incluso un siervo, incluso un niño pequeño. Son personas que normalmente no tienen, no se las puede considerar como testigos en un tribunal. Entonces, a priori, tendríamos que preguntar, Maitama Mehamne, ¿por qué las mujeres, los siervos y los niños pequeños se les cree? ¿Acaso no son pesulim la edud? ¿Acaso normalmente no pueden dar un testimonio? Bien. Entonces, pasamos ahora a la mudbet. Dice, ¿Acaso no se permite este testimonio? Porque se tiene una certeza a priori de que la casa fue revisada. De casabar. Así enseñamos en una verita. Todas las personas son javerim. ¿Qué significa javerim? Es decir, que son diligentes en el cumplimiento de la mitzvá. Y también así se enseñó en cuanto a los maacerot, a la separación de los diezmos. Es decir, ¿qué nos cambia? Decir que todas las personas son javerim, son diligentes en el cumplimiento de esta mitzvá. La prueba nos la trae, esta veredita que nos está trayendo, sobre el maacer. Un javer, una persona que es diligente, en cuanto a la separación de los diezmos. Es decir, que en cuanto tiene la obligación de separar el diezmo de alguna cosecha, lo hace, no deja pasar tiempo. Ahora esta persona, Lua Lenu, falleció, y cuando falleció dejó un granero lleno de frutas. Incluso que esas frutas las recogió en la mañana y él murió en la tarde, se considera o se tiene la certeza de que ya las hizo aptas al consumo, separando los diezmos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? De la misma manera, podemos decir entonces, una persona que es javer, para la Vedicat Jamed, no va a dejar pasar la oportunidad de cumplir con la mitzvá. Y entonces, si llegó la noche del 14 y estaba en su posesión en esa casa, seguro que le hizo Vedicat. Y por lo tanto, entonces si viene, aunque sea una persona que normalmente no tiene la posibilidad de dar un testimonio en un tribunal, se la cree, se le vale ese testimonio. Dice un imay. Entonces, ¿tú de dónde tienes esta prueba? Que una VAIT, que una casa, que tiene una certeza de que fue revisada en la noche del 14. Dime, a lo mejor, que si no viniesen a testificar, no podrías decir que tienes una certeza de que está revisada. Es decir, las mujeres, los siervos y los niños pequeños, que vieron cómo se hizo la revisión. Y por lo tanto, la casa está con una certeza de que fue revisada. La Gemara no acepta esta oposición. Atu Amira de Hanemidi Mishasha Itbe. ¿Y acaso lo que van a decir ellos, que normalmente no son válidos, no son aptos para dar un testimonio, va a tener un peso? En realidad, normalmente no se los cree. Entonces, seguro que el motivo es que no hace falta revisar. ¿Por qué? Porque todas las leyes, todos son considerados javerín, personas diligentes en cuanto a la védica. E incluso que nadie vino a testificar sobre ellos, se considera que hay una certeza de que la persona hizo védica. Vuelve la Gemara a rechazar esta prueba por otro motivo. Dice El Amai Es decir, creo que nosotros podemos entender de las palabras de la Vedita. Dice Dejescató Baduk Únicamente ¿Por qué son aptos para dar un testimonio? Porque tenemos la certeza de que tenemos la certeza de que se hizo védica. Hay entonces por eso todos son fieles para dar ese testimonio. Si es así, Todas las casas se las puede considerar que fueron revisadas en la noche del día 14. Mi Baele es lo que podríamos haber preguntado. La Gemara tiene un problema con eso. Dice El Amai Según lo que tú estás diciendo ¿Sí? Misho Amirah de Hane Según lo que tú estás diciendo de que no hay que revisar la casa ¿Por qué es? Por lo que ellos van a decir, por lo que estas personas van a testificar. ¿Sí? Pero si no llegan a decir nada ¿Sí? Entonces yo no consideraría que la casa tiene una certeza de que fue revisada. Entonces si es así Entonces estaría claro que no se la puede considerar con una certeza de que fue revisada. Finalmente le responde la Gemara y va a explicar y dice No. No hay que explicar de esta manera. Leo la Mema en realidad siempre vamos a decir que una casa el día 14 por la noche hay una certeza de que fue revisada de Aja y aquí en la Veredita ¿Sí? En la que dice que todo el mundo es fiel para dar testimonio sobre la revisión de Mayaskinan ¿De qué estamos hablando? De Muzak Lan de Lobadak de Keamre Hane Batkine Es decir la persona que entra a la casa de repente se da cuenta y tiene una hazaká de que esa casa no fue revisada ¿Sí? Es decir por ejemplo entra a la casa y se encuentra un pedazo de pan encima de la mesa ¿Sí? Ahora si vienen alguien y testifica aunque sea mujer niño o un siervo y dice No, no, no yo vi como ayer esta persona hizo Vedicat Samet y revisó la casa solamente quedó ese pan ahí entonces le tengo que creer ¿Por qué? Porque entonces dice Mahudetema Lo Lehamninu Rabbanal Entonces normalmente los sabios nos dicen que no deberíamos creerlos es lo que pensaríamos es decir yo veo el trozo de pan viene el siervo que normalmente no sirve su testimonio y me dice no, no yo revisé ayer solamente me quedó este pan pero yo revisé ayer entonces normalmente su testimonio no vale es lo que yo habría pensado Kamashmalan Kevan de Vedicat Samet Mideoray es decir ¿Por qué se les va a permitir? ¿Por qué se les va a creer su testimonio? Porque a fin de cuentas la Vedicat Samet es una mitzvah de Rabbanan y los sabios que dijeron que ellos no son válidos para dar un testimonio cualquiera ellos sí aceptan los sabios que den este tipo de testimonio ah y la Vedicat Samet es una mitzvah de Rabbanan no es de Oraita no es de la Torah ¿Por qué? No es de Oraita porque según la ley de la Torah es suficiente con la anulación del Hametz sería suficiente y por lo tanto los sabios le dieron a estas personas a las mujeres a los siervos y a los niños pequeños la fidelidad para poder testificar sobre un asunto de los sabios que es la revisión del Hametz es decir aquí estamos viendo algo muy interesante y muy importante que es que lo que nos está diciendo la Biamara es que la revisión del Hametz es una mitzvah de Rabbanan de los sabios porque la Torah lo único que nos obliga es hacer bitul bitul es la anulación que nosotros también hacemos después de revisar bien vamos a ver después más adelante que hacemos las dos cosas muy bien otra duda que nos trae la Biamara Ibai Eleu otra pregunta Amazkir Baila Jaber una persona que alquila una casa a su compañero Bejeskar Baduk con la certeza de que fue revisada es decir firma un contrato ¿sí? yo te voy a revisar la casa te voy a alquilar la casa ya revisada para Pesach bien pero llega la persona entra a la casa el día 14 por la mañana y se encuentra que la casa no está revisada está llena de pan llena de cerveza llena de todas las cosas que son Hametz ¿cuál es la ley? ¿acaso va a venir la persona y va a decir hey tú me has engañado en esta venta yo te compré una cosa tú me estás dando otra ¿sí? dice Mahu ¿acaso vamos a decir que es una venta equivocada? ¿o lo? ¿o esto no es un motivo suficiente para decir que este contrato no es válido? la llamará trae las dos partes dice así tashma ven y escucha llamará a valle dijo a valle lo mi valle lo mi valle es decir no tenemos que decir donde estamos fijando este tipo de 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 cosa que pasó ¿sí? estamos hablando de una ciudad ¿sí? donde no se no se paga nadie para hacer vedica es decir hay lugares donde se cogía y se pagaba gente para que fuese no hacerla vedica en tu casa se contrataba a una empresa de limpieza sino que en este lugar cada uno se la vedica por sí mismo entonces aquí no hay no hay una compra equivocada ¿por qué? porque seguro porque la persona prefiere cumplir una mitzvah por sí misma incluso en un lugar donde se paga a gente para para que hagan la vedica para que revisen la casa para que la limpien ¿sí? entonces ahí tampoco diríamos que me casta porque en el lugar donde la persona hace él mismo la vedica no contrata a nadie la persona va a decir bueno ¿sabes qué? no salí perdiendo porque a fin de cuentas yo tengo la posibilidad de cumplir con una mitzvah con mi mismo yo mismo y si es en un lugar donde se suele pagar a la gente para que haga la vedica ¿qué va a decir la persona? bueno ¿sabes qué? a mí también me conviene gastar dinero para poder cumplir con la mitzvah de la revisión y por lo tanto en ninguno de los dos casos vamos a decir que fue una compra engañosa bien vamos a dejar hasta aquí el DAF de hoy vedratashem mañana continuaremos con nuestro estudio muchas gracias por estar ahí deskube insu y vedratashem nos vemos mañana un saludo para todos para todos deskube insu Gracias.